¡Hola! Bueno, ha llegado el día y la hora. Es 4 de enero a las 6 de la mañana y me voy al aeropuerto para ir hacia Nueva York. ¡Hola! Ya he pasado el control y ya estoy en la puerta de embarque. Me he juntado con otras dos chicas que también van de au pair a Estados Unidos. ¡Saludad! ¡Hola! Y eso, y ahora esperar para embarcar. Tenemos que hacer escala en Alemania y no nos han dado billete, la tarjeta de embarque, para ir de Alemania a Nueva York. Y lo vamos a tener que hacer ahí en el ratito de escala que tenemos. Espero que no sea mucho lío porque tampoco estamos nosotras para mucho jaleo. Me han parado en el control de seguridad y no sé qué llevaría por aquí. Me dicen, no sé, yo soy muy buena. Yo no sé con esta carita que tengo por qué me han parado. No te rías. Y eso, no sé, me han pasado una cinta por todo. No sé si es para detectar drogas o yo qué sé. La han metido en una máquina, ha salido el ok y me han dejado ir. Así que perfecto. Miedo me da los controles de Estados Unidos. Y poco más tengo que contar. La despedida, bueno, ha sido durilla, pero en un año estoy aquí de vuelta y no sé, espero que pase pronto. Aquí aprovechando los últimos momentos de internet. Bueno, en el avión nos quedan unas minutitos. Dos minutos. Pues eso, aquí estamos en el autobús esperando para ir al avión. Ya no hay vuelta atrás y ya estamos en el avión. Qué nervios. Nos acaban de servir el Frans en el vuelo a Alemania. ¿Qué tal, Cinta? Bueno. Seguro que está bueno, pero de momento un poco pequeña. Ya estamos en Alemania y estamos haciendo cola para conseguir los billetes, las tarjetas de embarque para el avión hacia Nueva York. Parece ser que ha caído el sistema y van súper lentos para hacer las tarjetas de embarque. Llevamos esperando media hora o más. Esto es horrible. Ya tenemos los billetes, pero han retrasado el vuelo media hora. Y encima estamos esperando a otras dos chicas que también vienen con nosotras en el vuelo. Y a ver, a ver qué pasa. Al menos media hora tarde vamos a llegar. Estoy flipando con los fumaderos estos. Yo no lo había visto nunca. Las cabinas estas para poder fumar dentro del aeropuerto. Ya estamos en el avión. Y nos hemos podido sentar juntas. Aquí tenemos una pantalla donde pueden ver películas, algo de televisión. Vamos a ver por aquí. Voy a descansar por ciudades de papel y luego igual veré el gran calor. Ya nos han traído la comida. Tenemos tortellini. A ver si lo puedo abrir. Como iba diciendo antes de que me cortaran porque han traído la bebida. Tenemos tortellini, un trozo de pan, un quesito, el aliño para la ensalada, un brownie de chocolate. Y creo que no se me olvida nada así, una chocolatina. Luego supongo que nos darán café o algo. Y aquí estamos tan ricamente. Ahora nos han dado un papel que tenemos que rellenar. En este momento podemos ver como por la ventana se ve todo hielo. Estamos llegando a Nueva York. Y aquí delante hay una señora que se estaba quejando porque he estado jugando todo el viaje. Cuando realmente he jugado la última media hora como mucho. Y se le ha quejado a la zapata diciendo que llevaba todo el viaje jugando en la pantallita y que le he molestado. Y eso ya llegamos. Una de nuestras preocupaciones era que las maletas facturadas no llegaran, pero han salido de las primeras. Ya hemos pasado el control de pasaportes también y de inmigración vamos. Entonces tenemos que enseñar el visado y eso. Y bueno, ahora vamos a pasar el control de equipajes. Ya estamos en Nueva York. Al final no nos han mirado el equipaje ni nada, simplemente nos han sellado el papelito ese que hemos tenido que rellenar en el avión. Y ya está. Ahora vamos a coger una furgoneta, será, o un minibus. Vamos a buscar un minibus para ir al hotel donde haremos la Opera Academy. A ver qué tal. Hasta luego. Ya estamos en el hotel. Ya estamos en el hotel, nos han hecho una recepción, ya nos han repartido las habitaciones y bueno, ahora vamos a ver qué tal es la habitación. Por cierto, nos han dado una galleta también. Son las ocho, estamos esperando, bueno, las ocho y media ya, estamos esperando para cenar. Y bueno, he subido a mi habitación, no me iba la llave y me ha abierto una chica brasileña. Me parece que solo estaba ella de momento, no sé con quién más voy a estar en la habitación. Y bueno, parece maja de momento. Estamos aquí con nuestra primera cena en el hotel. Que aproveche, chicas. Chicas, no, pero ponte hola. A las once y media de la noche nos ha despertado una alarma diciendo que había una emergencia y teníamos que evacuar. Pero ha resultado ser un simulacro y ahora volvemos para las habitaciones a seguir durmiendo. ¡Estamos en Nueva York! ¡Gracias!